Esto está bueno mi gente, gozando aquí con los hermanos Moreno Ok, le habla Pilo Rivera, un saludito para todos Y esperamos que estén gozando ¡Sigan ahí! Porque te empeñas en decirte al mundo Que no me queda ni un movimiento Que ya la salsa en mi se ha acabado Y que ya no puedo bailar ni me lo aguanto ¡Baila Pilo! Sabes que cuando se pone el ritmo Que se pone soy yo mismito Y hasta que no se termina Yo sigo gozando los golpes del cuero En el guaguacó ¡Guaguacó! ¡Recuerda! ¡Alta! ¡Pilo Rivera! ¡Acaso por favor! ¡Ponte ahora, bochinchosa! ¡Ponte ahora, bochinchosa! ¡Oye, mira, túmbame esa cosa! ¡Ponte ahora, bochinchosa! ¡Pue con alguien al mundo por ahí! ¡Ponte ahora, bochinchosa! ¡Pero me queda ni un movimiento! ¡Ponte ahora, bochinchosa! 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 Y tú te avanzas, regolando por ahí Ponte ahora, bochichosa Que no me quede ni un movimiento Ponte ahora, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Tú ba la bochicha que tienes por ahí Ponte ahora, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Ponte ahora, bochichosa Oye, miro, prétame si empeza ¡Bum, cacho! ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo mismo en Santo Domingo y Puerto Rico, allá la voy a buscar ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? A mí me gusta, te digo, esa negrita, porque me gusta gozar ¡Dumba! 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 ¡Dumba Es gran, gran, gran Y la lengua Seguro Alópez Pati Un gallo El celular El globo Que no es el tampoco Que no es el tampoco Son los hermanos Morarano Pochichosa Esco Thank you Contense Willy Moreno Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.